Preguntas a la Historia ¿Qué son los vasos apolinares o de vicarelo? Los vasos apolinares, también conocidos como vasos de vicarelo, son cuatro vasos de viaje, de plata, descubiertos casualmente en 1852 en la orilla septentrional del lago de Brachiano, el antiguo Lacus Sabatinus, en una localidad termal llamada Vicarelo, famosa y muy frecuentada en época romana, así como en época moderna y hasta nuestros días. Con forma de columna miliaria, ofrecidos al dios del manantial por un devoto cuyo nombre desconocemos, en sus paredes están grabados los nombres y las distancias entre las distintas mansiones o estaciones de la vía que iba de Gades a Roma. Se trataba probablemente de un personaje de relevancia social que una vez llegado a Roma se dirige a la estación llamada de Apolo, de ahí su nombre Acue Apolinares Novae, para una estancia de cura balnear. Actualmente se conservan en el Museo de Vila Giulia, en Roma. María Pérez, profesora de Historia Antigua de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.